Blancanieves Blancanieves, este famoso cuento creado por los hermanos Grimm y de origen alemán, aparentemente está basado en sucesos de la vida real, pues los personajes que han sido muy reconocidos a nivel mundial, existieron en una localidad alemana, según el doctor Karl Heinz Barstel, un historiador quien se atrevió a asegurar que este relato sucedió en verdad, alrededor del año 1729, con el nacimiento de María von Irthal, la musa que inspiró esta historia. Es bien sabido que el folclor germánico es muy rico en leyendas y personajes extraordinarios, que no solo están en la imaginación de quien los narra, sino que posiblemente hayan pasado por este plano tridimensional hace mucho tiempo. Existen muchas especulaciones con respecto a esta famosa historia. Hay quienes dicen que los enanos podrían ser los niños que en esa época trabajaban en la mina, buscando carbón. Se dice que tenían un aspecto envejecido, debido a la desnutrición y a los continuos problemas de salud, producto de la emisión de gases y otras sustancias que se encuentran dentro de las minas. A María von Irthal le gustaba jugar con esos niños, porque en realidad su padre siempre estaba ausente, a consecuencia de los largos viajes que tenía que realizar, porque era una persona muy importante. Esto desmentiría un poco la versión del cuento que afirma que su padre murió. El segundo matrimonio que contrajo el padre de María, el señor Philip van Irthal, al parecer sí fue cierto, y los malos tratos hacia la niña por parte de su madrastra, en realidad sucedieron debido a las ausencias del padre de María. El veneno que utilizó la verdadera madrastra fue Belladonna, el cual produjo la supuesta muerte de María. El famoso espejo hablaba, pero a través de aforismos que tenía grabados en el marco forjado en hierro. Este espejo mágico fue un regalo que Philip le obsequió a su segunda esposa. En el cuento original, la madrastra de María es obligada a colocarse unos zapatos de hierro al rojo vivo y como resultado de este terrible sufrimiento, danza hasta morir. En la provincia de Lor, Alemania, donde se desarrolló la historia en la vida real, María era vista como una mujer muy noble y respetuosa con las personas. Le aterraba mucho la situación de miseria en la que vivía la mayoría de pobladores. También se decía que padecía de ceguera a causa de la varicela que desde muy pequeña le aquejó. Los hermanos Grimm hicieron uso de esta información porque ellos se dedicaban a viajar por las poblaciones lejanas, ofreciendo espectáculos de magia, malabares y en busca de historias.